Una de las novedades del nuevo Photoshop Creative Cloud o Photoshop CC es el nuevo enfoque suavizado, que es la tecnología de enfoque más avanzada que existe actualmente. Con ella nosotros podemos lograr bordes nítidos, podemos lograr además lo que trataría detalles más definidos, podríamos usar obviamente dentro de esta nueva tecnología, podríamos minimizar el ruido, también podríamos maximizar la claridad, eliminar los jalos y obviamente podremos ganar buena calidad para nuestras fotografías, vamos a ganar mejor, vamos a ganar obviamente un aspecto natural, que eso es lo que necesitamos. Vamos allá, esta es mi foto anteriormente, se dan cuenta que yo tengo un desenfoque dentro del insecto en la parte de la cara, en la parte del rostro del insecto y con el enfoque suavizado he logrado darle un enfoque preciso al área que yo quería desarrollar. Empezamos con nuestra imagen normal, que vendría siendo esta con el desenfoque. Para acceder a nuestro nuevo filtro, nos vamos al área de filtro, enfoque, enfoque suavizado. Dentro de ellos nos encontramos con esta nueva ventana, que es una de las nuevas opciones de Photoshop CC, Creative Cloud, y se dan cuenta que podemos trabajar el tamaño, podemos trabajar el tamaño de nuestra ventana a como se nos ajuste mejor. Yo les recomiendo dejarla por acá. Y vamos a darnos cuenta, primeramente, vamos a enfocar el sujeto que queremos arreglar, vendría siendo este. Tenemos demasiados ajustes, que vendría siendo el que es por defecto, que es el que viene y se carga mediante la configuración de nuestra fotografía, lo carga automáticamente nuestro Photoshop. Y vendría siendo otro que es el que nosotros arreglaríamos, que vendría siendo el preestablecido por nosotros. Existe uno que es a medida y es como nosotros lo vamos a trabajar, pero vamos a dejarlo por defecto. Estas tres barras, la primera significa la cantidad de enfoque que le vamos a dar a nuestra imagen, la segunda es el tamaño de desplazamiento de nuestro enfoque, y la tercera, obviamente, como su nombre lo indica, vamos a reducir el ruido, o esas pebitas que aparecen en nuestra imagen o en nuestra fotografía, que en la verdad nos daña demasiado. Además, existe una casilla que dice qué queremos quitar. Si queremos quitar el desenfoque de movimiento, o si queremos quitar el desenfoque de lente. En esta ocasión vendría siendo el desenfoque de lente. Acá, la cantidad de enfoque la vamos a ver limitada dependiendo de nuestra fotografía. Nosotros notamos que es una fotografía que carece de enfoque, vamos a darle un enfoque aproximadamente de un 300%. Se dan cuenta que tiene un poco de enfoque, pero no es lo suficiente. Primeramente, antes de arreglar nuestro enfoque, tenemos que arreglar el ruido. Vamos a subirle el ruido al 100%, vamos a reducirle el ruido al 100% para no tener problemas y previsualizar cómo nos quedaría al final. Y después, con la barra de radio, vamos a trabajar hasta llegar al objetivo que hemos deseado. Nos damos cuenta que si yo hago un ajuste de 0 píxeles, mi imagen no va a tener ningún sentido o no va a tener ningún tipo de enfoque. Si yo le doy, por lo contrario, un radio de 64 píxeles va a ser una imagen totalmente exagerada. Va a ser un foco increíble, pero obviamente se va a dañar nuestra imagen, nuestra originalidad o nuestra naturalidad de la imagen. Es recomendable ajustar dependiendo la fotografía que tengamos. En mi ocasión, yo lo trabajaría un 7 u 8 píxeles. Se dan cuenta que obtengo un buen enfoque. Yo puedo trabajar esta ventana y disminuir el tamaño y darme cuenta el antes. Esperemos a que cargue. Y el después de mi fotografía. Ahí se dan cuenta, es mejor con el clic antes y después. Se dan cuenta que el área de enfoque me lo detecta automáticamente el enfoque suavizado, que esta es una nueva y potente herramienta. Acá aparece usar heredado, que vendría siendo como capturar o el enfoque. Aquí dice utilizar el enfoque más antiguo. O sea, volver a superponer el enfoque anterior, cosa que no lo vamos a utilizar. Y este, que se denomina más exacto, dice conmute para producir un efecto de enfoque más exacto. El problema es que si utilizamos más exacto, generaríamos más ruido. Por ende, la parte de ruido se nos va a desaparecer y no la vamos a trabajar. Vamos a cancelarlas. Existe otra parte que trabaja sombras e iluminaciones para el tipo de enfoque. Dependiendo la cantidad de la transición, es la corrección, pues obviamente que le vamos a hacer a la parte de sombra. La cantidad de sombra que le vamos a dar a nuestro tipo de enfoque. Que ya sea por la parte de abajo del insecto, que vendría denominándose como sombra. O en la parte de iluminaciones, que vendría a ser en la parte superior del insecto. Dependiendo la anchura, podríamos darle radio y calidad. Pero, esto es como para fotografía, un tanto de modelaje, de viselado, de fotografía que es de reportería. Y esto que es un poco diferente. Vale, que trabajan con sombra e iluminación. Pero fotografías de este tipo, podríamos usar estos ajustes. Que nos vendría bien a la hora de trabajar con nuestro nuevo Photoshop CC. Eso es todo por este tutorial. Aquí ya estamos aplicando el filtro de enfoque suavizado de nuestro Photoshop. Y nos vamos a dar cuenta que el cambio de nuestra imagen va a ser drástico. Va a aplicarle un cambio demasiado notable en el área que hemos denominado. Que vendría siendo el área del rostro del insecto. Que es a la que estamos queriendo reparar. Pues ya nos damos cuenta la diferencia entre la imagen anterior y la imagen que hemos visto por último. Vamos a dar un poco de zoom. Antes y después. Hemos finalizado con este video de cómo aprender el nuevo filtro o la nueva tecnología del Adobe Photoshop CC que se denomina enfoque suavizado. Espero que les haya gustado este video. No olviden comentar, suscribirse. Nos vemos en una próxima ocasión. Adiós.